Pudimos conectar con Andrés Gil Domínguez, el constitucionalista, que nos va a poner un poquito blanco sobre negro. Nos va a explicar un poco qué implica esto, el alcance, por qué, qué sucede, cuánto poco o mucho un decreto invalida una ley. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sara Itamazo te saluda aquí en Tercer Tiempo. Buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atenderme. Por favor. Bueno, ¿nos podés explicar qué sucede? A ver, por empezar, para poder entender, este decreto, ¿qué implica ante una ley? Para arrancar así en lo básico. La Constitución prevé que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos que reglamenten leyes. Esto es, decretos que en lo que sea necesario adopten medidas para operativizar y poder ejecutar una ley. Lo que nunca puede ser el decreto reglamentario es cambiar los contenidos de la ley o modificar los contenidos de la ley. Nosotros tenemos vigente una ley que garantiza el derecho fundamental y el derecho humano de acceso a la información pública. Esa ley puede ser reglamentada así. Lo que nunca puede hacer el reglamento es modificar, cambiar los contenidos de la ley o, mucho menos aún, hacerlo y hacerla más restrictiva que lo que la ley estableció como garantía de ese derecho. Esto es lo que ha sucedido. El Poder Ejecutivo, a través de un decreto reglamentario, se excedió inconstitucionalmente con las facultades que la Constitución le pagó el Poder Ejecutivo y cambió los contenidos de la ley restringiendo el acceso a la información pública por parte de cualquier persona que habite el suelo argentino. Y ahí tenemos un grave problema formal porque se excedió en sus facultades y sustancial porque está limitando el acceso a la información pública. Andrés, ¿de qué ley estamos hablando, cuándo se reglamentó y cuál es el riesgo? La ley que estamos hablando es la ley de acceso a la información pública. El acceso a la información pública es un derecho que tenemos todos de poder pedirle al Estado que nos informe sobre todos sus actos, todas sus opciones y todo lo que el Estado produce. Salvo algunas excepciones muy puntuales de cuestiones que no pueden ser informadas y que tienen que estar reservadas y que tienen que estar justificadas. Esto fue, esto que es un derecho que está en la Constitución, que está en tratados sobre derechos humanos, que órganos como la Corte Interamericana de Hechos Humanos no han desarrollado en profundidad, que la Corte Suprema de Justicia también ha desarrollado el Estado. Hay una ley que se sancionó en el año 2017 que regula este derecho para garantizarlo. Establece que es información pública, establece cuáles son los documentos, establece que toda persona sin ningún tipo de restricciones lo puede pedir, establece ciertas excepciones muy, muy puntuales. Bueno, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es cambiar todo esto, cambiar los contenidos de la ley y restringir el acceso a la información pública casi a que depende de la voluntad arbitraria y del funcionario que le pregunte si quiere te lo da y si quiere no te lo da. Cuando antes estaba obligado a dártelo en un determinado plazo, en 15 días, y si no lo hacía, corría el riesgo de asumir responsabilidades penales y funcionales. ¿En qué está el riesgo? Está el riesgo de que las personas no van a poder conocer lo que pasa en el Estado, los sacos del gobierno, y fundamentalmente los periodistas van a tener graves problemas en poder ejercer su profesión porque el derecho de informar y de opinar depende de que se tenga acceso a la información, sino de que vas a informar y que vas a opinar. Vamos a repasar un poco el decreto. ¿Qué te parece, Andrés? Estamos hablando con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez porque la verdad que son más de 70 organizaciones. Hablaba hoy con Cipec. Bueno, de todos los colores, de todas las formas y de todos los estilos. Digo Cipec porque es una organización social que se dedica justamente a políticas públicas, ¿no? Y también de acceso a la información, como por ejemplo organizaciones relacionadas al tema de la abogacía y demás, y de la justicia, fiscales, de todo. Me gustaría que lo puedas repasar vos, porque justamente sos en este sentido la persona indicada. ¿Qué dice el decreto? Porque hace, en primer lugar, restringe el concepto de información pública al cual se puede acceder. Por ejemplo, excluye todos los documentos y papeles que dan lugar a un acto. Excluye cualquier tipo de documento que haya preparado un privado, aunque el Estado después lo utilice. Excluye todo tipo de información relacionada a la actividad privada, o la intimidad de un funcionario público de una manera tan amplia, tan amplia, como todos sabemos que el funcionario público tiene derecho a la intimidad, pero mucho más reducida que la otra persona. Lo que hace es establecer que un funcionario puede considerar que un pedido de una persona, de acceso a la información pública, está hecho de mala fe, está abusando de este derecho, y no solamente legado del pedido, sino demandarlo judicialmente, a efecto de cobrarle el estado de indemnización. Hay ciertas materias que las reserva totalmente, como todo lo referido a política de defensa y de relaciones exteriores. Reduce, por ejemplo, o manda a confidencialidad total los ingresos de particulares a los ámbitos oficiales, como la actividad oliva, o poder ser la casa avanzada, entre otras cuestiones. Con lo cual lo que hace es, ahora, que la actividad de la información pública, primero que está muy reducida a lo que se entiende por información pública, y además depende del total arbitrio y discrecionalidad del funcionario de esa actividad. Que se puede sentir ofendido, y que es un pedido de mala fe, y como es un pedido de mala fe, y se está abusando del derecho, demandar judicialmente de todas las personas que ha hecho el pedido. Y vamos a imaginar un escenario donde un periodista está exigiendo una determinada, por ejemplo, las personas que ingresaron de tal día a tal día a la Quinta de Olivos. No se lo dan. En este escenario y en esta situación, ¿qué prima más, el decreto o la ley? No, hoy la administración va a aplicar el decreto. Lo que vas a tener que hacer, en ese caso, individual, es ir a la justicia, para plantear que este decreto es inconstitucional, que lo que prima es la ley, que tiene que haber esa información. Pero en cada caso vas a tener que ir a la justicia. Y no todas las personas tienen la capacidad económica para litigar. Y a su vez vas a la justicia. Y en primera instancia, si ganás, el Estado va a pelear y va a ir a la Cámara. Y si en la Cámara ganás, el Estado va a pelear y va a ir a la Corte. La Corte, con sus tiempos kiloconservantes que tiene, va a saber cuándo lo va a resolver. Entonces, lo que hoy sucede con una norma de estas características, es que en general se aplica desde el lunes. Y después, caso por caso, cuando vos impuentes un oférculo, lo tenés que judicializar. Claro. Y no todos tienen la capacidad de judicializar. No, no, no. Muchas personas, cuando le digan que no, bueno, ahí se van a quedar. Otras personas van a tener miedo de pedirlo. No vaya a ser que encima tengan que enfrentar un juicio por parte del Estado. O sea que la intencionalidad es una. O sea, es evitar todo tipo de información a la ciudadanía, ¿no? Y manejarse con total arbitrariedad. Cuando la información pública es del pueblo argentino, ¿no? De quien eventualmente lo voy a hablar. Claro. Es del pueblo argentino. De todos, por igual. Por eso la ley establece que uno puede pedir información pública con ningún requisito. Bueno, vos tenés que justificar. Yo la pido por, no, no. Vos la pedís. No tenés que contarle ningún interés. Nenún fundamento. Vos la pedís porque querés conocer. Es el derecho que vos tenés con vos. Y ponía algunos ejemplos yo, ¿no? El tema de los alimentos, que fue un periodista del destape. Bueno, lo que sucedió con el querido Alconamon. Hubo una nota que durante una semana y pico fue justamente una de las notas más leídas con el tema de las facturas y demás. Y no solamente por lo que se han hecho, sino por las omisiones. Yo, en su momento, produí un acceso a la información pública pidiéndole al gobierno a ver cuáles medidas iban a tomar para que todos pudiésemos ver en vivo y en directo los partidos de la Selección General del Mundial al pueblo establecían la ley vigente. Porque hasta ese momento no habían hecho nada. Y sobre ese pedido fue el que impulsó la ley pública como garantizar el acceso. Bueno, ahora me parece que eso no es en telepúblico, no es relevante. No me contestaría. Andrés, como para despedirte, ¿en qué contexto fue reglamentada y promulgada la ley en el año 2017? ¿Fue a título de algo? ¿Fue a consecuencia de algo? ¿Fue solicitada? ¿Fue un proyecto? No lo recuerdo. ¿Proyecto de ley del Ejecutivo? Fue un proyecto de ley del Ejecutivo que estuvo muy trabajado por universidades, por organizaciones no gubernamentales, que fue muy bien recibido, que ponía a la Argentina en un lugar a nivel mundial muy importante, no solamente institucional, sino también frente a la OVDE, por ejemplo, un ingreso a la OVDE, porque un país que tenía una ley como se sancionó la Argentina, que garantizaba el acceso amplísimo a la información pública, hablaba de un elemento institucional muy importante, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos. Y de hecho, esta ley, durante los cuatro años del gobierno de Arturo Fernández, nunca se tocó mediante vía reglamentaria, y fue la que permitió, por ejemplo, conocer y saber lo que había pasado en las fiestas del Ivo. Entonces, me parece que estamos en un momento muy preocupante, porque de esto se le suma los insultos permanentes del presidente a los especialistas críticos, el intento de colegiación, el intento de acreditación especial, ahora esta demanda de que sean igual a funcionarios y sujetos públicamente expuestos, o permanentemente llamados ensobrados, llamados en esbirros, o a irse ciertas características particulares físicas. Me parece que es un combo perfecto de un fascista. Perfecto, ¿eh? No le falta absolutamente nada. Falta ahora que vengan los juicios millonarios contra los periodistas que sean críticos, y tenés la descripción histórica de lo que es un fascista. Bueno, Carlos Pagni, que es mi ritual de todos los lunes, ¿viste? Cuando venimos mayores, Andrés, algunas cosas son muy selectas. Entonces, mi hija me dice, oh, estás escuchando a Pagni, no te molesto. Bueno, lo decía, ¿no? Lo decía en italiano, lo que dice el Duce no se contrarresta, ¿no? Haciendo una alegoría a lo que estamos un poco viviendo y a lo que estás diciendo vos. Andrés, cerrá esta nota, ¿cómo te parezca? Y con una mirada de constitucionalista, ¿qué crees que podríamos, o cómo nos podríamos proteger en esta situación? Me parece que a los periodistas es muy importante que promuevan acciones colectivas urgentes, las distintas organizaciones que representan a los periodistas, y que los periodistas armen un frente común ante esto, más allá de las distintas posiciones y diversidades ideológicas que puedan tener. Porque va a ser muy importante la reacción del periodismo de una mirada diversa. Yo soy parte de algunos de esos lugares y me pareció interesante sumar, tejer otras organizaciones sociales, ¿no? Porque también el acceso a la información es para todos, es también para organizaciones sociales. Y para cualquier persona. Y para cualquier persona. Así que me pareció importante. Sí, el problema es que la Corte Suprema de Justicia, las tribunales federales anteriores a la Corte, se han abrazado a una teoría muy conservadora, muy restrictiva, de la legitimación procesal. ¿Quién puede promover un juicio? Entonces, solamente no promueve un juicio que esa persona individualmente reciba una aceptación de su derecho. O sea, alguien que pide la acción de información pública se lo denega, le aplica a nuestro decreto, entonces ahí no es imposible de la justicia. Pero me parece que es muy importante que las asociaciones representan a los periodistas, las asociaciones que representan los ideales de defensa de la democracia, promuevan acciones colectivas, porque no puedes esperar ir caso por caso. Tiene que haber un proceso colectivo que cuestione de raíz esta norma y quién es mejor legitimado frente a la justicia que las ONG, asociaciones que nuclearan a los periodistas. A mí no se le van a animar, como según yo, y lo planteé con el Senado, pero a mí no se le van a pedir una ciencia de información pública, como ha sucedido con el decreto 70-20-23, que la Corte a todos nos cerró, el cerró el gobernador, el cerró el gobernador, el cerró el gobernador, el cerró a mí, como un simple ciudadano, esta posibilidad. No creo que se animen frente a un amparo colectivo presentado por todas las asociaciones, agrupaciones que representan los periodistas de la República Argentina. Me acaba de llegar esto, Andrés, te lo comparto. Imagino que la conoces, de Carolina Gajart, diputada para un proyecto de ley para la nulidad del decreto. Lo voy a leer porque es largo, pero me acaba de llegar de una colega. Escuchó que estábamos hablando de este decreto, del proyecto 4.880, para declarar la nulidad del decreto 780-2024 sobre acceso a la información pública. Sí, que es una anomalía, que una ley te declarará la nulidad del decreto. Como le digo, te iba a preguntar eso, ¿no? Como una ley que no entendía, pero bueno. Claro, pero eso es un buen intento, pero es una anomalía del sistema, porque vos tenés una ley, el decreto parlamentario tiene que cumplir con la ley. Claro. Porque ahora hace falta una ley para decirte un decreto. Tiene que cumplir con una ley, no cumple con una ley que se sancionó. Claro. Un oximorón, diría un amigo mío. Un oximorón o un claro ejemplo de la irracionalidad que estamos viviendo en estos tiempos. Sí, cada día más tóxicos se convierte este día a día argentino. Un placer, como siempre. Gracias por atenderme. Muchas gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Ahí lo teníamos. Un lujo al constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Gracias.